Hola amigos mi nombre es Romina y este es mi canal Brasilerando espero que les guste bienvenidos la idea de este canal surgió a partir de que vi en facebook internet personas preguntando cómo era la vida en brasil lo que es cómo se hacía para hacer los documentos como era la cuestión de encontrar trabajo entonces basado en eso me surgió la idea de hacer este canal y mostrarles desde mi propia experiencia cómo es la vida en brasil yo vivo en brasil aquí en curitiba hace 11 años curitiba es la capital del estado de paraná que en el sur de brasil sí y es mostrarles cómo es la vida aquí el día a día buenos lugares interesantes la comida también así como el costo de vida como es alquilar un lugar donde vivir que se necesita para para trabajar los documentos para que tengan un panorama desde mi propia experiencia de cómo es vivir aquí cuando llegué a curitiba en que fue en febrero del 2008 era pleno verano pero aquí no hacía calor no aquí no hacía calor lloviznaba todos los días hacían medio de unos 16 grados no yo pensaba erróneamente y por ignorante que brasil era calor y playa por todas partes pero no es este país es enorme y tiene muchos climas y justamente aquí en el sur de brasil no me encontré con ese calor de verano ni con playa como decía aquí en curitiba el tiempo el clima es bastante parecido como el clima de buenos aires o sea es frío solo que aquí estamos como a 900 y tantos metros sobre el nivel del mar lo que hace que haya más viento y hay más humedad llovizna bastante llueve bastante y cuando sale el sol es aquel sol fulminante un sol bien bien caliente cuando yo llegué aquí no hablaba nada de portugués no hablaba nada de portugués y gracias a que me hice amiga de las madres de compañeritos de mi hijo de la escuela ahí pude ir aprendiendo más o menos practicando algunas metidas de patadí también porque el idioma los idiomas al ser tan parecidos fácilmente uno dice cosas que tal vez no sean muy apropiadas una cosa que me llamó mucho la atención es que por ejemplo estas madres de la escuela de donde iba mi hijo entonces a mí me voy a tomar un cafecito un cafecito un cafecito bueno un cafecito solo que acá no es un cafecito te invitan a la casa a tomar un café y ahí es pan jamón queso tortas bizcochuelos de todo para comer son son muy como si hospitalarios y por eso digo que aquello que se dice de que el curitibano es antipático antisocial para mí yo nunca tuve esa esa impresión ni ni cuando llegué a brasil ni que ni cuando llegué a curitiba ni hoy que estoy aquí hace 11 años siento que curitibano sea sea antisocial o antipático ahora les quiero mostrar un vídeo de dos minutos presentando cómo es curitiba la ciudad donde vivo localizado en el estado de paraná sur de brasil curitiba es conocida por su clima europeo y sus áreas verdes con una de las mayores proporciones de área verde por habitante curitiba atrae muchos visitantes de todo el mundo juntamente con sus soluciones para transporte público hoy es conocida como la ciudad más innovadora del país los emigrantes europeos y de otros continentes a lo largo del siglo 20 le dieron una nueva connotación a lo cotidiano de curitiba sus modos de ser y de hacer se incorporaron de tal manera a la ciudad que hoy son bien curitibanos fiestas cívicas y religiosas de diversas etnias danza música gastronomía expresiones y la memoria de los antepasados vengan conmigo que les voy a mostrar que aquí hay mucho más que fútbol samba y carnaval y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, me olvidé de presentarles a mis asistentes. Aquí Batistuta y Benito. Seguramente van a estar acompañándome a lo largo de la grabación de los videos.